Una reposición del parque automotor, especialmente de motos, anunció la Secretaría de Movilidad de Medellín. También es un propósito aumentar el número de guardas. La Secretaría de Movilidad de Medellín está en el proceso de reposición del parque automotor, ya que encontraron más de 80 motos fuera de servicio. Se espera que se puedan adquirir unas nuevas motocicletas en los próximos meses. Hemos tomado la decisión de la mano del señor alcalde de aumentar el presupuesto para todo el tema de operatividad, poder tener más grúas, tener más camiones y generar mayor control. Y lo que siempre le decimos a la gente, nuestro objetivo no es sancionar, es proteger la vía de las personas, pero claramente necesitamos que la Secretaría de Movilidad tenga la capacidad de control en las vías. También se espera aumentar el número de guardas. El número que se tiene es insuficiente. Actualmente tenemos 535 agentes de tránsito. La ciudad requiere una mayor operatividad y requiere agentes de tránsito. El alcalde nos ha dado la instrucción de que busquemos los recursos para poder tener agentes temporales. Señala el Secretario de Movilidad que se rebajó notablemente el presupuesto de operatividad, que pasó de 28 mil millones de pesos en el año 2019 a 8 mil millones. Gracias. 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 Gracias.